Estados Unidos, una situación muy lamentable con el tema de que hoy en día Estados Unidos está en toque de queda, principalmente la ciudad de Nueva York. Hay una actitud del presidente Donald Trump, en la cual muchos gobernadores, como en el caso del gobernador de Nueva York, Cuomo, que no están de acuerdo con lanzar la guardia a las calles para contrarrestar a los manifestantes de esta situación que está viviendo la ciudad de Nueva York y otros estados de Estados Unidos. De verdad que es algo un poquito difícil. Los latinos, los dominicanos, por ejemplo, muchos amigos míos que tienen negocio allá, están temorizados. Hemos estado tratando de conectarnos con Iránis Rodríguez, quien es concejal de la ciudad de Nueva York, para que no hable de esa situación, pero no hemos podido hacer contacto con él, confirmar su participación. Me imagino en el asunto que debe estar con este ambiente y con todos estos dominicanos que tienen negocio. Me dio mucha pena con algunos comerciantes que prácticamente con el tema de la crisis han perdido mucho dinero, dos meses, más de dos meses prácticamente cerrados. Y ahora que vayan estos desapresivos a saquearlos. Bueno, hubo una joyería, mueblería, que eso da pena, principalmente en el condado de Bronx, en Nueva York, esta situación en foran, bancos fueron incendiados, vehículos de la policía. Esto no se sabe hasta cuándo va a durar y cuántas serían las pérdidas económicas con esta situación, sumada a las pérdidas económicas del COVID-19. O sea, esto es un asunto que uno dice, ¿y en qué país y en qué mundo que estamos viviendo? El mismo Papa Francisco se manifestó y dijo que no está de acuerdo con esta forma de protestar. Sí hay que protestar. Gracias, señor director. Usted está en esto, señor director. Me gusta lo suyo. Gracias. Se puede protestar. Por ejemplo, mucha gente ha traído a relucir la protesta de la forma que lo hacía Martin Luther King Jr., donde ellos marchaban y marchaban en contra del racismo, de la discriminación de la comunidad negra en los Estados Unidos. Y lo hacían de forma elegante incluso, con traje y corbata, salían a marchar. Hay una película muy famosa, incluso Telenora ha recomendado algunas películas para que tengamos un referente. Porque una cosa es protestar y otra cosa es vandalismo y robar y saqueo, que es lo que están haciendo muchas personas. Hay gente que no tiene nada que ver con esto. Hay gente que, al contrario, lo que quiere es colaborar, contribuir, pero así no. Así no. Veloz. Veloz está con nosotros. Sí. ¿La tenemos? ¿Estamos conectados por Zoom o por Skype? A ver. ¿No estamos por Skype? Sí, me escucha, Veloz. Sí, mira, en ese mismo sentido, quiero agregar que es muy lamentable la situación, pues obviamente, especialmente en el caso de los dominicanos. Hemos visto videos, por ejemplo, los dominicanos en su gran mayoría tienen las bodegas, tanto en Washington Heights como en el mismo, en Wood, en el Alto Manhattan. Hay una solicitud colectiva que es para que el alcalde de Nueva York, de Blasio, se llama Bill de Blasio, deje el puesto. Esta iniciativa empezó el año pasado y, pues a razón de las masivas protestas que se están haciendo, se han duplicado. El objetivo es recolectar 150 mil firmas a través de la plataforma Change.org y ya llevan 80 mil. Es decir, que se han duplicado a razón simplemente de estas protestas. Hay que saber el norte de lo que se quiere lograr. La causa se entiende, pero le están dañando. El objetivo se entiende por el cual lo hacen, pero le están dañando. No todos estos policías son así, no hay que generalizar. No todos son así y es una situación que en vez de colaborar, en vez de quizás promulgar el bien común, lo que están haciendo es dañando la causa. Por ejemplo, el pasado martes comentábamos que el hashtag era Blackout Tuesday, o sea, iba a ser un apagón en las redes sociales y vimos infinidad de personas subiendo el post. Yo lo hice, yo subí el post, yo lo subí el post, porque me identifico. Sí, pero mucha gente, Roberto, lo estaba haciendo sin sentido, lo estaba haciendo por moda simplemente, porque hay gente que quiere estar en lo que está, sin necesariamente sentirlo, sin necesariamente tener conciencia de lo que está pasando. Así que hay que buscar la manera en que el mensaje sea claro, pero no afectando a los comerciantes, porque es que no es culpa de ellos. Y otra cosa, la gente, o sea, ahí hay un grupo mezclado, no todos los que están protestando y están haciendo los saqueos son gente sana, son gente de bien, porque ellos saben bien. Sí, no, son delincuentes, no, los que están haciendo los saqueos son delincuentes, no. Exactamente. Oye, son delincuentes. Mira, aquí en República Dominicana, como tú lo dijiste, mucha gente lo ha hecho de moda. Está el caso de la artista urbana, Karol G, ¿cómo es? Karol G. Sí, la critican mucho, porque ella subió, oigan, 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 oigan qué linda ella, ella subió un perrito, el perrito de ella que tiene una manchita blanca, una manchita negra, y comparó, para que ustedes vean la diversidad de colores, la acabaron por las redes, porque eso es por moda. Ahora, yo hice un repost, ni siquiera fue original mío, del que subió Nash Labogan, y tú sabes por qué lo hice, para comentar lo siguiente. Nash Labogan, nuestra querida prima, subió por la erradicación del racismo, donde sea, aquí también, coloca una bandera dominicana, nadie, absolutamente nadie, es superior o inferior al otro, por el tono de piel que lleve, y escribir esto último me sabe terrible, porque cómo es posible que todavía para estos años haya que explicar esto. Y yo le hice un reposte, ahora bien. Y oye, esa siempre ha sido la línea de Nash Lab. Claro, es lo que te voy a decir, Nash Labogan ha sido una defensora, primero del medio ambiente, primero de la discriminación, y segundo, y segundo, y con esto termino el comentario, porque tenemos que desconectar con nuestro canal América en Estados Unidos, tenemos que ir a la pausa, para ya coordinar la conexión con Nuria Piera, que estaremos con ella en breve, que aquí en República Dominicana, tú ves gente por moda, como tú dijiste, subiendo tu post, pero son los primeros racistas que existen en el mundo, no hay raza más racista que la dominicana, y yo siempre he puesto el ejemplo, el tema haitiano, principalmente, principalmente, aquí discriminan el haitiano, y yo siempre comparo, a ti te gustaría que te discrimine cuando tú estás en Estados Unidos, porque el que no ha salido de su país, no sabe lo que es ser discriminado, el que no ha salido de su país, no sabe lo que es ser discriminado, yo, este que está aquí, como latino he sido discriminado en los Estados Unidos, he sido discriminado en países como Europa, específicamente en Venecia, fui discriminado por ser latino, discriminado este que está aquí, entonces, aquí en mi país, yo, nadie me ha discriminado, porque soy dominicano, ¿quién me puede a mí hablar en mi país? Pero a su pobre haitiano, que hay muchos haitianos, muy educados, profesionales, trabajadores, serios, claro, hay otros que son delincuentes, antisociales, raceros, igual que en todas las razas del mundo, pero aquí hay gente que discrimina en el haitiano por su color, hasta por su ropa, por su estilo, por su cultura, entonces, mire la paja en el ojo ajeno antes de ver la suya, así es que dice el refrán, yo soy malo para los refranes, oye, mire la paja, no, mire la paja en su ojo antes de ver la paja en el ojo ajeno, mire si es un espejo, yo aquí conozco gente que no quiere saber de gente de color, mucha, que por moda, tú lo vas subiendo ahora, di que, twist back, no, hombre, dejemos esa doble moral, por favor, dejemos esa doble moral, cuando usted vaya a publicar algo, por ejemplo, en mis redes personales, cuando yo publico algo en mis redes personales, R, que le invito a seguir, es una red abierta, tampoco tengo redes privadas, yo publico lo que yo siento de corazón, no por moda, no porque, ah, no, que, no, 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 por ejemplo, yo subí un post, hoy, me parece que fue en la cuenta del toque de queda, de Don Miguelo, Don Miguelo hizo recientemente un live, chulísimo, yo me lo gocé, yo lo vi en vivo, lo vi el mismo día, porque aparte de eso, un grupo de Franco Macorizano trabajó en ese proyecto, el caso de Fidel Romeo, el caso de Mora Racing, el caso del productor audiovisual, Luis Gómez Fins, entre todos los que estaban ahí, bien, Don Miguelo es un muchacho, que nosotros apreciamos mucho, y en su momento, este espacio, en su temporada, el toque del medio, el toque de queda, fue el único programa, el único programa, a nivel nacional, que apoyó mil por mil a género urbano, entre ellos, Don Miguelo, que fue uno de los primeros programas que vino a la televisión, cuando él mismo, y por eso hago alusión, y no tengo el video, lamentablemente, disponible, él hace alusión, que cuando él empezó, y comenzó con el tema, la cola en motora, los artistas urbanos, en ese momento no eran urbanos, eran requetoneros, raperos, los consideraban delincuentes, y es verdad, aquí mismo, en este pueblo, había productores que no llevaban esos artistas, porque los consideraban delincuentes, fumaban drogas, de todo, y este que está aquí, y este espacio, le abrimos las puertas, y todavía está el tour de juego, nosotros recientemente paralizamos un reality show, toque urbano, nosotros realizamos tres reality show, toque reggaeton, y nosotros, a la fecha de hoy, le hemos dado la oportunidad a miles, no a cientos, miles de talentos han pasado por aquí, que nunca han pisado un programa de televisión, y lo hemos traído, eso se llama equidad, eso se llama no discriminar al otro, porque la gente cree que es discriminación solamente por el color de piel, porque aquí aparece uno corto de mente, que crean que discriminación es porque usted nada más es prieto, es negro, no, hay discriminación, por ejemplo, el género urbano fue muy discriminado aquí, en su momento, que hoy en día, como lo dice don Miguelo, él lo dijo en sus palabras, ¿verdad?, yo no le voy a decir lo que él dijo, pero hoy en día, el género urbano es una industria multimillonaria, no millonaria, multimillonaria, aquí hay el artista del género urbano, que están generando millones de pesos y cientos de miles de dólares y son embajadores del país, por mencionar el alfa, el alfa hoy en día es más conocido que muchos artistas nacionales, a nivel internacional, Europa, Estados Unidos, Centroamérica, el alfa, y genera, según él mismo, ¿cuánto fue que él dijo que generaba por minuto, por día? 3 mil o 10 mil dólares, no sé, yo sé que está generando mucho dinero, porque se le nota, se le nota que está bueno, entonces, eso es discriminación a esos talentos también, en su momento, por eso quise hacer la comparación, y mire la paja en su ojo, antes de ver la paja en el ojo ajeno, con el tema de la discriminación, sea no de una sola moral, no venga usted y que, Joe Floyd, que hay que condenar, y ya incluso el juez que lleva el caso en Minnesota, Minneapolis, le está agresando la condena a los policías involucrados, incluyendo el policía que asesinó a Floyd, o sea, que se le está dando seguimiento, y yo apoyo, porque eso fue un crimen, y estoy en contra de eso, pero también hay que reconocer que en nuestro país tenemos una situación vecina con un país haitiano, de color negro, afroamericano, que aquí lo discriminamos mucho.